Hola a todos, estoy en el vuelo de Qatar Airlines Bien cómodo, bien cómodo, bien bonito Y está acá el Vapamundi Ay, se me fue para el lado, pero Ahí está el Cabo de Hornos, Punta Arenas Puerto Natales Viajé Puerto Natales, perdón, Punta Arenas a Santiago Santiago Santiago, eh, Barcelona Eh, Barcelona, Doha Y Doha, Camandú Eso fue el vuelo de ida Y ahora voy a tomar el mismo recorrido de vuelta Entretenido, eh, Qatar Airlines Se muestra toda la ruta Eh, en la hora que va, etc. Bien entretenido Chau ears Chau